Nuestro país recibirá un crédito por 250 millones de dólares del Fondo Verde del Clima de la Organización de las Naciones Unidas para financiar la construcción del tren eléctrico, proyecto bastante importante para nuestro país y que también lo ha impulsado este gobierno. Por eso tenemos en línea a doña Elizabeth Briseño, ya es presidenta ejecutiva del Incofer. Doña Elizabeth, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Andrés, un gusto. Gracias, vamos a hablar un poco sobre este crédito, obviamente cómo beneficia que se dé esta posibilidad de tener acceso a recursos para el tren eléctrico. Y lo primero que le quería consultar, ¿qué beneficios, qué ventajas tiene acceder a este crédito que está dando el Fondo Verde? Claro, las condiciones son muy beneficiosas para el país porque estamos hablando de un crédito que va a venir a apoyar la creación del tren eléctrico a 40 años con una tasa del 0%, con obviamente un impacto muy importante en esos 250 millones, pero además 21 millones de dólares que van a ser donados al país para hacer proyectos de desarrollo de transporte, como ciclovías, como conectar, por ejemplo, espacios para que los peatones puedan transitar seguros y libres alrededor del tren con otras, con estaciones de buses, por ejemplo, que queden cerca. Y eso, evidentemente, para el momento coyuntural en el que estamos, donde necesitamos como país apostar a la infraestructura pública, realmente contar con un crédito de estas condiciones le ayuda al país en materia de reactivación económica en esa inversión de infraestructura. El crédito por ley tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, que se ha aprobado y demás. ¿Cuánto tiempo estima usted que puede demorar? Porque algunas voces dentro de la Asamblea se han opuesto un poco al tema del tren eléctrico. ¿Cuánto cree que le tome a este crédito ser aprobado en la Asamblea Legislativa para ya poder tener acceso a esos recursos? Mire, precisamente en ese proceso de escucha que hemos estado de las diferentes inquietudes de los señores diputados, ahora es que queremos nuevamente volverles a presentar todas las optimizaciones que hemos obtenido por parte de los diferentes actores que nos han colaborado, llámense no solo el Fondo Verde del Clima, que hizo su propia revisión de estudios, sino también el Incae, el BID, expertos de diferentes naturalezas. Nosotros esperamos entrar en la corriente legislativa en las sesiones ordinarias. Estas sesiones se reinician en agosto y tenemos que sí o sí empezar de acuerdo al reglamento legislativo con cerca de 43 días de análisis de este crédito en la Comisión de Infraestructura, que es donde está en este momento el análisis. Queremos volver a tocar base con los señores diputados para decirles, mire, hemos hecho la tarea, hemos optimizado el proyecto, hemos escuchado todas sus inquietudes y entonces además hemos buscado estas condiciones que el país las viene buscando desde hace cuatro años. El tema del Fondo Verde del Clima son proyectos de tal envergadura que no es que salen de la noche a la mañana, sino que evidentemente han pasado una serie de procesos muy rigurosos y que el Fondo Verde del Clima, que es un organismo de Naciones Unidas, está diciendo, analizamos el proyecto y este es un proyecto que le conviene no solo a Costa Rica, no solo a la región, sino que le conviene al mundo entero que se realice. ¿Qué pudo haber visto el Fondo Verde del Clima? Que dijera, este es un proyecto donde hay que poner estos recursos y prestar este dinero. Bueno, mire, muchísimas cosas, por ejemplo, no solo el análisis de la validación que se hicieron de los estudios de factibilidad, de que es un proyecto bien realizado, bien planificado, de acuerdo con todas las metodologías, en el análisis ellos mismos hablan de que la demanda está bien calculada, de acuerdo a todas las metodologías a nivel mundial, sino que es un proyecto que impacta, el Fondo Verde del Clima financia proyectos que impactan favorablemente en la reducción del cambio climático. Y aquí nosotros estamos hablando, por ejemplo, que el Estado de la Nación en Costa Rica en el año 2020 habló y comentó que nosotros tenemos, por problemas derivados del transporte, porque recordemos que nuestro transporte no viene de energía limpia, sino que viene de combustibles fósiles, además del siniestro, la calidad del aire, el ruido que realizan las emisiones de este gasto invernadero, nosotros en Costa Rica se representan 2.145 millones de dólares al año. Y evidentemente no contar con un tren eléctrico, el mismo Estado de la Nación habla y nos dice que son alrededor de 496 millones de dólares que le cuestan al país. Todo este gran impacto y este gran beneficio que podríamos obtener con la realización del tren eléctrico es lo que vuelve los ojos al Fondo Verde del Clima y pone este proyecto a escala mundial, con dos temas principales, es uno de los principales dinamizadores que tenemos en materia de nuestro Plan Nacional de Descarbonización, es uno de los proyectos que impacta muchísimo en el tema, pero también el Fondo Verde del Clima lo que habla es de que es esa columna vertebral a través de la cual va a dinamizar que otros medios de transporte se suman y conformen ese sistema integrado que requiere Costa Rica. Este proyecto del tren eléctrico es una iniciativa bastante ambiciosa, de más de 84 kilómetros, que conectará más de 15 o 15 cantones en el país, y obviamente se está en todo el proceso de adjudicación y demás, y es un proceso bastante lento, pero ¿ha estimado de para cuándo podría estar la primera línea, ya que los usuarios puedan ver ese tren funcionando? Claro, recordemos que este es un proyecto que se está realizando por concesión de obra pública, ya realizamos las reuniones precartelarias, ya estamos en la elaboración final del cartel con todas las observaciones que realizaron, el único actor que nos faltaba escuchar que era el privado, y estos proyectos llevan su proceso licitatorio, por eso es que queremos hacerlo por concesión, para que sea abierto, para que participen la mayor parte de empresas posibles, y finalmente llegar a la adjudicación, y luego se inician las etapas de condiciones precedentes. Después de las condiciones precedentes, que es poner las partes, cada una de las cosas por las que se comprometió en la distribución de riesgos, iniciaría el proceso constructivo. Estaríamos hablando de que en cuatro años probablemente tendríamos la primera línea operando, por eso es que nosotros hemos insistido en que detener ahora el tren eléctrico significa no avanzar, no avanzar y no lograr que este país tenga, probablemente la próxima administración esté inaugurando esa primera línea, y eso es lo que nosotros decimos, tenemos que avanzar porque si no retrocederíamos. Esa primera línea es la que abarcaría el Atlántico a la Juela, esa es la que se tiene previsto conectar primero. Correcto, con un análisis que nos realizaron expertos de la región a través del BID, ellos determinaron que la primera línea en operación debería ser la línea entre San José, o sea, el Atlántico, la estación del Atlántico, que se convertiría en esta estación central, hacia Heredia y hacia la Juela, por varios temas importantes, el principal de ellos es que ahí se genera en este momento el mayor flujo de demanda, y eso podríamos entonces realizarlo impactando menor el tema del aporte estatal, el aporte del OPEX que tendría que realizar el país. Elizabeth, otro tema que le quería consultar, el INCOFER había iniciado, me parece que desde marzo había adjudicado ya estudios para reactivar el tren al Pacífico, ¿cómo ha ido ese proceso? ¿Ha avanzado? Porque creo que en el camino encontraron varios problemas, varias trabas. Correcto, mire, este es un proyecto que va a llenar gestándose a través del Fondo de Preinversión de Mideplan, que es el que nos dio el financiamiento, se hizo toda una selección después de cinco empresas que participaron a través del fondo, quedó un consorcio coreano, el cual ya estamos en la etapa donde se formalizó la firma de ese contrato, y ya estuvieron por acá, hicieron una revisión de toda la zona, y nosotros esperaríamos que el próximo año poder contar con esos estudios de factibilidad. Esos estudios de factibilidad, Andrés, también nos van a decir una cosa muy importante, un análisis que tienen ellos, es de ver por qué modalidad de acuerdo a la legislación nacional se realizaría ese proyecto, si se realiza a través de un convenio país-país, si se realiza a través de una licitación de obra pública, o una licitación de concesión de obra pública. Igual es un proceso que llevará entonces sus años, ¿tienen estimado de cuánto podría demorar este? Sí, nosotros esperamos, como le digo, el próximo año ya poder contar con los estudios de factibilidad, si el gobierno entrante le da el visto bueno y podamos continuar, mucho va a depender de la modalidad por la que se escoja. Le comento, por ejemplo, No, que por ejemplo, un convenio país-país es donde dos países se sientan y empiezan a conversar de un proyecto, se ponen de acuerdo, pero la profundidad de los estudios no es tanta como para poder, digamos, sacar adelante el proyecto. Entonces, evidentemente, lo que queremos dejar es los estudios muy sólidos también, para que puedan, por ejemplo, en un par de años, si es por obra pública y se financia el proyecto, poder ya iniciar las etapas de construcción. Perfecto, señor Isabel, muchas gracias por habernos acompañado y conversar estos minutos con nosotros sobre estos dos proyectos que son importantes dentro de la movilidad de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted, Adrián. Siempre es un gusto. Muy amable.